Yo le digo en los modales, que pregunté que Dios verá, que dijo que de no vales, que va para Mazarena, a visitar a su padre. Yo le digo que un armadillo, la pita fue muy bonito, que buscaba en el agadillo, y se le arrejó un poquito, pero él saltaba en el plano, que dejó un garotecito. Yo beso en la boca, pero que nadie soñea, que importancia que eso guarda, agua apretada o cananea, y hoy va para Mazarena, ahora voy pa' donde sea. Se ha traído a Trabajo, y el pie no vuelva a trazar, y lo que ha querido tanto, con esta piedra abrazada, aunque lo mandó a buscando, para que Dios la encontrara. ¡Ah! 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 Era una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Queríamos ganar dos millones A una pelea muy grande Hasta que me he buscado Un hombre se levantó Un hombre se levantó Le dijo, rengo, maldito Que quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Y de él no das de malo Pues pidieron el trato Compraron a un colorado Un placer ayer y un hombre Legitivo americano Que quitaron todos los apostadores A un giro se revoltearon Cuando cortaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó para atrás El apellido se ha cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado Que el suena y un hombre Que el suena y un hijo Impresionados galleros Porque llevaban la bolsa A reventar el dinero En un pueblo de Chihuahua ¡Ahí tienen su país de todo! ¡Pero Guanajuato! ¡Torres Mocha! ¡Torres Mocha también! A ver si me la recuerdo ¿Dónde es de Guanajuato? ¡De Ocampo! ¡Ojuelos, Jalisco! ¡De Ocampo! ¡La puerta! ¡Ey! ¡Es que no vienes para el rancho para allá! ¡Rancho!